Bueno, pues otra vez la conferencia de prensa mañanera terminó pasada a las 10 de la mañana. Fíjese, cuando comenzaba, los reporteros de la fuente, los corresponsales, a mí me tocó verlo ahí en la conferencia de prensa mañanera, cuando marcaban las 8, ya se ponían así, fíjese, así le hacían al presidente, así le hacían, ya son las 8, ya estuvo bueno, ya, ya, que no sé qué, ¿no? Pero, imagínense, cuando comenzaba que la conferencia, en estricto sentido, duraba entre 7 y 8, a las 8 de la mañana ya estaban bien enojados los corresponsales, ¿quién imaginaría que a las 10 con 14 terminarían ahora las conferencias de prensa mañanera y con el presidente, pues dando a conocer una serie de datos interesantísimos sobre, bueno, pues, lo que le preguntan en la conferencia de prensa mañanera? Creo que hay que destacar estos planteamientos que le hace nuestra compañera corresponsal de Polemón, Beth Castillo, le plantea al presidente López Obrador, bueno, pues, los onerosos seguros que tienen en el INE y cómo cuando, pues, se les cuestiona su autoridad, su austeridad, disculpe usted, responden que sus detractores están en contra de la democracia, ya sabe usted, ¿no? Eso se lo planteó nuestra queridísima compañera corresponsal de Polemón, Beth Castillo, y el presidente, pues, le dice que esta es una práctica, ¿no?, que se estableció durante el periodo neoliberal o neoporfirista. El gobierno de esos, en esos 36 años, tuvo como función principal el facilitar la transferencia y el traslado de bienes nacionales a particulares, lo que se llama privatización. La Constitución dijo que para llevar a cabo esa operación de robo y de saqueo se modificaron las leyes y se reformó la Constitución, pues, en esos 36 años, todas las modificaciones a la Constitución tuvieron como propósito favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Y bueno, confesó el presidente que ayer hizo un coraje porque otorgaron unas concesiones de agua ya en su gobierno, en Cananea, Sonora, y que el exfuncionario que otorgó esta concesión se fue a trabajar a la empresa a la que le otorgó la concesión. No quiso dar el nombre del funcionario, dijo que, pues, ya lo van a informar después, pero dijo que sí, trabaja ahora en Grupo México. Que por eso dice que todavía, pues, no se termina de purificar la vida pública porque está bien enraizada esta práctica perversa que el gobierno estaba secuestrado. Al regresar esto de los seguros que planteaba la queridísima Beth Castillo, el presidente López Obrador insistió en que un funcionario de la administración pasada pues se hizo cirugía plástica con cargo al erario y que su esposa hasta le dijo al especialista, al cirujano plástico, quiero que quede la naricita como la del presidente Peña Nieto. No, 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 pero bueno. Y luego de esta intensa explicación de la destrucción y desigualdad que causaron esos 36 años de neoliberalismo en México, el presidente López Obrador pregunta, ahí en la mañanera, ¿aguantamos o regresamos a lo de antes? Asegurando que tienen que mantenerse porque ya no se podría vivir tranquilo en México en cuanto a la inseguridad si no se llegaba a atender a la gente. Agregó que otro factor que salvó a México, además de la cultura, pues fue la migración porque fue una válvula de escape durante estos 36 años y esto obviamente con el apoyo de las remesas, así como la economía informal, porque la gente se buscó la vida como... Beth Castillo le insistió al presidente que esos seguros millonarios que contrataron los altos funcionarios del INE los protegen hasta por deportes extremos. Entonces fíjese, cada que uno busca contratar un seguro de gastos médicos le hacen la pregunta, al menos aquí en Estados Unidos, no sé en México, yo no sé cómo esté la cosa ahí en México, pero acá en Estados Unidos le preguntan, ¿usted practica deportes extremos? ¿Practica montañismo, alpinismo? Ya sabe, ¿no? Y si uno dice que sí, o no le dan el seguro, o el seguro de pérdidas mayores, etcétera, este seguro que dan por muerte o incapacidad también, o se lo dan carísimo, ¿no? Porque usted practica deportes extremos. Yo no sabía esta, fíjese lo que da a conocer, Beth. Le dieron los seguros a estos cabrones y que los protegen hasta por deportes extremos, lo que significa que, pues, así costaron. El mismo presidente López Obrador, en días pasados, dio a conocer que a Lorenzo Córdoba le dieron un seguro, con seguros Atlas, de hecho, por aproximadamente 300 millones de pesos. Y decía, eso no es mucho, no puede ser. No, no, sí. Lo confirmó después la revista Procesos. También le comenta la queridísima Beth Castillo que el panista Santiago Krill lo acusa al presidente de ser él la oligarquía por ser el presidente y tener el poder, ¿no? Una de estas cosas chistosas. De hecho, ¿qué le parece que vamos a ese tema aparte? Gracias.